¡Hola! ¿Qué tal? Capulloides y capulloidas Bienvenido a un nuevo vídeo muy especial Bienvenido a un nuevo vídeo de... ¡Beyblade Burst! ¡Sí! ¡Beyblade Burst! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Qué locura es esta! ¿Qué está pasando en el canal? No es que hayamos vuelto al Beyblade Tampoco considero que lo hubiéramos dejado de pleno Simplemente que por los precios y el espacio Lo dejamos un poco de lado y empezamos a traer otro tipo de colecciones Sin embargo Cuando fui a buscar los Tea Razer Encontré varias colecciones por el camino ¿Vale? Pues llegué a una juguetería Y en esta juguetería Pues me dijeron, no, mira, no han llegado todavía Los Tea Razer Pero nos ha llegado una cosa nueva Y digo, ¿el qué? Le había llegado el día anterior Pues les ha llegado ni más ni menos Que la nueva colección de Beyblade Burst Los Surge La nueva saga Yo me quedo en plan, no me la esperaba para nada que estuviera ya para llegar Porque yo ya estaba un poquito desconectado De los tiempos de cuando llegan las nuevas colecciones Y no lo sabía, la verdad es que no Y fue llegar a la juguetería Y, coño, allí Me dice, allí hemos traído las nuevas pedazas Y digo, no me lo puedo creer Empecé a echarle un ojo Están a 12,99 Sí, 12,99 Por lo tanto, el precio al menos no ha seguido Hasta no sé dónde lo piensan poner Pero bueno, por ahora se mantiene decente Dentro de lo que es el Beyblade Y aquí tenéis el lanzador así rollo hielo azul No tengo el estadio nuevo, obviamente Las nuevas piezas Y el más emblemático que he visto yo Que merecía más la pena Es el Glide Rocktower R6 ¿Por qué? Porque Rocktower es uno de mis Beyblade De la saga Purs De mi favorito De los que le tengo más cariño Y voy acá al personaje a Rantaro Pues a Rantaro Le he cambiado de acento por el anime que veía yo de niño Y no he comprado más peonzas Porque, hombre, el tema del precio Ya se me iba un poco de locura Y entonces no tengo un Bey a su nivel Entonces lo único que se me ocurre Es enfrentarlo al Rocktower Que tengo yo ya de la saga 2 Que va a ser injusto Pero es que es como su primo, su hijo Su evolución Entonces me hace ilusión un poco Enfrentar a dos peonzas Que son, digamos, sagas superiores A ver qué pasa Me imagino que ganará Solo por el peso y el tamaño Yo diría Que va a ganar Pero nunca se sabe, ¿no? No sé, es por el hecho de compararse acá O menos, lo justo sería traer otro Surge Pero no se ha dado caso No se puede el canal Para lo que da Estamos en un canal amateur Estamos en un canal pequeñito, modesto Así que las cosas, poquito a poco Lo siento, capulloides Pero la cosa tiene que ir poquito a poco Entonces, bueno, pues no sé si queda algún fan de Beyblade Todavía en el canal O todos dijeron Que no va a ser Beyblade Pues hasta luego No lo sé Pero estoy con muchas ganas De traer las nuevas peonzas De echarle un vistazo Ve cómo funciona Ve cómo pelea Y espero que al menos los que lo veáis Os lo paséis guay Porque esto me recuerda a los viejos tiempos del canal Que es prácticamente del principio Esto ayudó a que el canal creciera un poquito Y llegara a más gente Por lo tanto, para mí Beyblade tiene un toque De un cariño especial Pero es que además me gusta mucho Entonces, yo lo digo siempre Si una colección no gusta demasiado Pero a mí me provoca diversión Yo la voy a seguir trayendo por el placer de disfrutarla Igualmente me gustaría con los pasajeros Bien con nosotros ¿Vale? Así que let it rip ¡Uuuuuh! Ya viene Beyblade La verdad es que flipante La de sagas que llevamos ya Desde que empezó el Burge Me reincorporé Y no para Y yo Beyblade sí que quizá lo noto un poco menos popular Pero siempre se ha mantenido ya en una cierta constancia Que a nivel de anime y tal Parece que lo está pegando bastante fuerte Aunque ya digo que creo que Burge Y eso fue lo que El inicio de Burge Donde más fama cogió Ahora quizá está más estable Por lo menos la sensación que tengo yo A nivel subjetivo Pero no paran, tío No paran Me encanta Y bueno Beyblade Burge Surge ¿Vale? Nueva saga Speedstorm Y aquí tenemos Vamos los datos D81 TSP04M Glide Roktavor R6 Vamos por el R6 Obviamente me pillo a Roktavor Porque es el único De los que había allí Que me sonaban Que yo este lo conozco por el anime En fin Los lanzadores son súper curiosos Parece una espada Parece un bloque de hielo Ya como queráis verlo Y bueno Obviamente Pues seguirá siendo defensivo Pero supongo ¿No? Dice aquí Y ¿Qué pone? Alas de estabilidad Tiene alas de estabilidad Tiene giro a la derecha Tiene el disco metálico de 81 El driver punta TSP04M Y tiene Que pone aquí Golpe de metal pesado O sea Tiene que tener metal En la punta Porque me dijeron Que esta saga Hasbro buscaba Volver al competitivo No tanto que sea bonito Sino que sea funcional Que compitan estos base ¿Qué tenemos aquí? El funcionamiento real Puede variar ¿Vale? Ataque tiene 2 Burge tiene 0 Esto Es un poco cagaro La defensa Tiene hasta 4 Y el peso Tiene 10 Es el de los base Más pesado Y agilidad Tiene 2 Básicamente Es un tanque Que no se va a mover Del centro Y resistencia Tiene 12 Tío Claro Con tanto peso Pues lo han puesto Que aguante Como una bestia Tengo muchísimas ganas De ver Cómo se maneja este base Me habría hecho ilusión Traerlo con otro Pero bueno La pobreza es La pobreza Disfrutemos De lo que tenemos Amigos Bueno ¿Qué pone aquí? Requiere estadio Beyblade A ver Yo tengo estadio Beyblade Pero no tengo el de esta saga No me cambien más Estadio Tengo 2 ¿Sabes? A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Pues lo que podemos hacer Lo habitual Que es meter los dedazos Eso Aquí me estarán diciendo Los notas Y yo no La caja La caja ¿Pero qué es la caja? A ver si tengo el cuarto Hasta arriba Tengo una caja Que se ha roto Del propio peso De los Beyblade Encima me voy a pedir Que guarde este cartón Madre mía Pero está de bien agarrado Como puede estar También agarrado Aquí Tiene pegamento Algo ¿No? Que hay hambre Que queremos los Beyblade Queremos verlo Jareta Plasticete Bueno aquí A ver si Mira el cartoncito Lo podemos mandar A su planeta Que bonito tío El Roptabor Que detalle Cortamos aquí Bueno Lo vamos a intentar Ahora si se ha cortado Ahora si se ha cortado Este Este no lo estoy cogiendo Vamos a ir sacando La pieza Vale Uff Ahora se ha cortado Y ahora se ha cortado Vale Vamos a ir cogiendo Cositas 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 Uff Que un Bey tan pesado Que no hay quien rompa esto Jareta Blanca Muy finita Por cierto Bastante fina Vale Porque aunque está doblada Es bastante fácil Poner la recta Porque es muy delgadita Vale Es la anilla de dedo No es la forma de T Color blanco Contrasta muchísimo Con el azul Claro Intenso Del lanzador Y aquí Pues obviamente Como es Hasbro Pone Beyblade Es muy bonito A nivel de forma Yo creo que No sé Tiene buena pinta Ah mira Tiene doble giro Right y left Otra vez Derecha a izquierda Este hemos dicho Que era giro a la derecha Así que lo metemos Por la casilla De derecha Vale Es bastante suave Me gusta El disco metálico Joder Madre mía Así que tiene Agujerito Parece un queso Gruyere Vale Uff Iba a decir que el disco Era bastante simple Pero no El disco es muy bonito Mira todos los detalles Que tiene Los dientes Que tiene por aquí Los dientes Por el interior Doble círculo Vale 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 Me callo me callo Es que por aquí Te había visto muy simplón Pero cuando le he dado la vuelta Y le he dado la luz La verdad es que Me ha gustado Un diseño chulo chulo La punta Si 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 Tiene metal Tiene metal Colega tiene metal Mira tiene un disco metálico Mira la punta Es una punta típica De Rocktavor Esta creo que la tiene Vamos el Rocktavor Creo que tiene este tipo de punta Que se mueve así Que gira ahí Vamos de forma independiente Plana Anchota Pero El disco este metálico Es precioso Y va dentro de la punta Vale Le han metido metal En la punta Por eso la punta Pesa Ahora si pesa Que curioso Y bueno Vamos a ir A la parte B Guau Que bonito es Rocktavor Macho Que bonito es Rocktavor Yo aquí no te sé identificar Que bestia Porque Parece que esto es un ojo Que tiene aquí la cara Pero es que la verdad Es que no sé que Parece un águila Parece un dragón Parece un lagarto No se lo que es Después me dirá alguien Es un tal Y diré yo Vale Y se supone que tiene las alas Vale Que tiene estas alas de aquí Veis Mira que se mueven Tiene alas Así que puede que sea un pollo ¿No? Será un pollo ¿No? O un dragón con alas Veis Tiene aquí las alitas Aquí están Tiene una, dos, tres alas Es precioso Parece que siguen teniendo El código este Para que se meta en la app Para que la app Sigue viva Tornillos aquí planos Muy bonito Muy, muy bonito Quiero verlo montado Tío Como es de grande Porque aparentemente Parece grande Pero se supone que es funcional Y eso tengo que verlo yo Uf Es muy ancho Es grande, es grande Yo sigo pensando Que me gustan más los base Más pequeñitos Tío No soy tan de base Tan gordo Pero No está tan exagerado ¿No? Como lo veis Yo no lo veo tan exagerado Hombre Es grandote ¿Vale? El layer este es grandote Pero bueno Yo así En plan medio metálico Medio plástico Me recuerda a Terminator Cuando está medio reventado Es muy bonito ¿Vale? Por debajo es muy bonito Esto no es como que Si se ve tan Igual de feo Que un frigorífico por detrás Pues este bicho por detrás Es bastante bonito Mira El mixto plástico De la punta metal Lo de la punta Yo creo que ha sido Un puntazo Nunca mejor dicho Me dijeron que quería Volver al competitivo Hasbro Y de ahí esa punta Me imagino Los especialistas Sabréis más De estos datos De este base Yo simplemente Me ciño a lo que estoy viendo Y me parece precioso Y seguramente Sea bastante funcional Pero bueno Queda lo importante Voy a enfrentarlo A sus hijos O hijos Rocktower Porque creo que tengo uno O quizá algún fake No lo sé Pero quiero ver La evolución de sagas Tenemos que ver Cómo evolucionan Y si realmente Están competitivos Como dicen Bueno Os voy a decir Mi locurita Mi locurita Es enfrentar al Rocktower Nuevo De la saga Surge Contra el Rocktower R2 En un primer combate Pero a unos cuantos Veis más Justo después A ver cómo se va Desenvolviendo Mientras vamos Aumentando de categoría 3, 2, 1 En tamaño Al Rocktower R2 Es su padre O su abuelo Y Como era de esperar Pues lo ha explotado Así que Está claro Que la saga 2 No tiene nada Que hacer Con esta saga Quiero enfrentarlo Contra el Lunior L4 Que si no me falla La memoria Era la saga Slingshot Puede ser No recuerdo Esperamos Este es el Lunior L4 Que era muy bonito Muy decorativo Voy a ver Cómo se desenvuelve Contra este tipo De veis A ver 3, 2, 1 Tiene un poco De prisa 3, 2, 1 Es que está muy Es que está muy Es que está muy loco Tío Está muy loco 3, 2, 1 3, 2, 1 Voy a hacer Voy a hacer un punto más Y el que gane Gana Porque los finales De fuera de pista Simplemente un poco Cuestión de suerte 3, 2, 1 Ahora Sí, ahora 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 Allá Ya suena metal Eso es lo que yo quiero Venga, venga, venga Ya va sonando Lunior está teniendo fuerza Pero, 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 pero Y Por resistencia Y por poquito El Lunior Ha dado Buen combate Y eso que decía yo Que el Lunior L4 Por el tema De dar muy decorativo Pues no Ha rendido bastante bien Y ha dado un buen nivel El siguiente Al que lo quiero enfrentar Es al Haze Fafnir Que no sé si era Turbo O Slingshot Ya me pierdo un poco La saga No me acuerdo ¿Vale? Pero lo quiero enfrentar Contra este A ver Que también es de giro Derecho Perdón De giro izquierdo Es de giro izquierdo 3, 2, 1 Ha sonado Ha sonado Ha sonado rotísimo Final por fuera de pista Es que este es el problema De no tirarlo a la par Que si le cae encima Lo puede lanzar Pero bueno A ver si conseguimos Que salga más equilibrado 3, 2, 1 Lo he tirado a los brutos Me ha dado un poco igual Uff Y suena plástico roto Aguantan Son 2 Bays En cuanto a energía Aguantan muy bien Así que el final Bastante entretenido Y eso que el Gaze El Haze Se ha chocado Bastante contra las paredes Y Y Y Oh Oh Y yo el Haze Fafnir a pesar De haberse salido Y chocado Que ha dejado un picotazo Que no vea Ha ganado por resistencia Cuidado Que el nuevo competitivo De los nuevos Bays Cuidado Cuidado Voy a darle la victoria Porque se ha llevado 2 puntos Y se la voy a dar Así que Ha rendido muy bien Y el último A quien lo quiero enfrentar Es ni más ni menos Que al Valtric Que si no recuerdo mal Es el Valtric V4 Guau Ya había un poco perdido Con tanta saga Pero bueno A este ¿Vale? Bueno Como todo Bays de ataque El Valtric No puede salir primero Porque es que se va A los agujeros directamente Se queda sin campo Así que bueno 3 2 1 Es que va buscando De agujeros 3 2 1 Ahora 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 Me ha costado la vida Lanzarlo Porque se va para los agujeros Pero cuando le ha dado Por lanzarse bien Mirad lo que ha pasado El ataque Ha reventado A Roktavor Y Pues yo que os digo Mucha puntita Que pesa Pero Toma final Es explosivo Que le han metido Y A UL Que daba un poquito De energía No estaba a punto De estallar Por lo tanto Ha ganado Un combate Vamos Ha ganado contra el Union Contra el R2 Que era lógico Y ha perdido Contra los otros dos Por lo tanto Cuidado 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 Bueno señores Pues nada Me hacía especial Ilusión Trae uno de las nuevas sagas Ya que no podía traer dos Para que se enfrentaran Por enfrentarlo a varios Bays de ataque Y que nunca lo había hecho Prácticamente Le enfrentaba uno contra varios Para hacer esa review Con distintas sagas Me ha parecido chulo Me ha parecido interesante Es divertido El Beyblade sigue siendo Muy divertido Lo que pasa que el tema Del competitivo Es que es muy random Porque vaya Se supone que la saga Esta que iba a ser Más competitiva Tendría que haber Dado un mejor espectáculo Pero ahí tenéis Como sagas anteriores De Hasbro Porque esto sigue siendo Hasbro contra Hasbro Pues no ha podido Contra alguno Así que nada La aleatoriedad O la calidad O la calidad O que bueno Soy el mismo lanzando Dos Beyblades Pueden ser muchas cosas Así que nada Igualmente Es muy bonito Porque ya os digo Que Rockta por siempre Será precioso Me encantan Los nuevos Bey La verdad Son muy Sigue la mecánica Del Burst Que a mí eso siempre Me va a flipar Me mola Haber vuelto Temporalmente Ya no sé Si conseguiré Hacerme con alguno más Ya se verá en el futuro Y nada A menos espero Que os lo hayáis pasado bien Que quien lo echara de menos Pues le haya salido una sonrisa Y ya Que sepáis Que ha llegado la nueva saga Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Hasta luego capulloides Chao